Los negociadores comerciales de Estados Unidos, México y Canadá darán a partir de este 1 de septiembre continuidad a la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el intercambio de propuestas entre los tres países. A partir de este viernes y hasta el 5 de septiembre, los representantes de estas naciones sostendrán reuniones a puerta cerrada en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México en el marco de la segunda ronda de modernización de dicho acuerdo. Luego de que el pasado 20 de agosto concluyó la primera intervención en Washington, Estados Unidos, donde se abordaron temas relacionados con soluciones comerciales para antidoping y subsidios, transparencia, anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros e inversión, además del comercio transfronterizo de personas, comercio digital, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias y entrada temporal de personas. Las autoridades mexicanas han destacado los beneficios del TLCAN durante los últimos 23 años, pues este acuerdo ha permitido desarrollar vínculos comerciales, productivos y de inversión con Estados Unidos y Canadá. Se espera que el próximo martes, al concluir la segunda ronda, haya una reunión para dar a conocer los avances obtenidos hasta el momento. Con información de Carlos Trejo, Notimex.